Serás mi bien, serás mi mal, serás quizás mujer fatal Y sin embargo yo te amo cada día más y más Eres perversa, juegas con mi amor y mis sentidos no entienden razón Porque me besas y después te alejas y solo confundes a mi corazón Si eres mi bien o eres mi mal, quiero volarte en forma total Mi corazón ya no entiende razón, este quiere cuál eres Ya no lo hagas llorar Serás mi bien, serás mi mal, serás quizás mujer fatal Y sin embargo yo te amo cada día más y más Eres perversa, juegas con mi amor y mis sentidos no entienden razón Porque me besas y después te alejas y solo confundes a mi corazón Si eres mi bien o eres mi mal, quiero volarte en forma total Mi corazón ya no entiende razón, este quiere cuál eres Ya no lo hagas llorar Y esta canción va a ser dedicada para mi padre con todo el cariño del mundo Y ya eres de bonito tu pareja ¡Ah! ¡Machos! ¡Muchoso el árbol! Que da de distintas flores Pero a mí me dio la flor que a mí me agrada La primera flor que dio Fue la ángel de mi madre Y desde entonces el árbol se secó Murió mi padre, se me acabó el orgullo Murió mi madre, se me acabó el tesoro Muerte ingrata Te llevaste lo que era tu y yo Y desde entonces el árbol se secó Para mi madre, con todo mi corazón Y para mi padre que tanto recuerdos me dejó ¡Arregarme macho! ¡Muchoso el árbol! Y dichoso el árbol Que da de distintas flores Pero a mí me dio La flor que a mí me agrada La primera flor que dio La primera flor que dio Fue la ángel de mi madre Y desde entonces el árbol se secó Murió mi padre, se me acabó el orgullo Murió mi madre, se me acabó el tesoro Muerte ingrata Te llevaste lo que era tu y yo Te llevaste lo que era tu y yo Y desde entonces el árbol se secó ¡Oh! ¡Oh! Suavecito, lo candente y sabroso Tiene el ritmo que va a gozar ¡Eso! ¡Sigue, sigue! ¡Páquei! ¡Eso! ¡Y tuve una choroba en mi sopa! ¡Renco y sabor! ¡Párate! ¡Muy buenas tardes, mi raza! Sus amigos de Villacorona, Jalisco, la banda Bagay Estamos bien contentos de empezar con todos ustedes Vamos a transmitir un ratito para festejar a las madres Desde Villacorona, Jalisco El pueblo que nos vio nacer ¡Banda Bagay! ¡Eso! ¡Es para mi gente! Ya estamos con todos ustedes Los proyectinos de verdad Y las vamos a pasar súper bien Festejar a las madrecitas Y escuchar toda la música de Banda Bagay Desde la Alacrán, Tupando Caña Eva María Hasta lo nuevo, nuevo ¡El Pasito de Bagay! ¡Nos vamos con esto! ¡El honor pasa! ¡Pasito de Bagay! ¡Viste! ¡Vivo! Y ya estamos con lo nuevo Y de Sevilla hasta que y de grito ¡Y esto! ¡Sigue y sigue! ¡Listo! ¡Y en El Sama viene bonito! y y aquí está los amigos bueno tequilas y yo ni yo ni para lo verde que le van a demostrar un poquito como se baila el pasito de maguey échale mi güero, échale Yoni, allá está Maestro, Totacho, bailando de los nuevos nuevos para todos ustedes Chiquilín, a ver Quicko, a ver si te sale Quick eso, baila Chayo, Sugus, eso es algo de los nuevos nuevos para todos ustedes esperemos que en casita se la pasen de lo mejor vayan por un seisito, vayan por algo para que se la pasen todavía un poquito mejor desde Villa Corona Jalisco para todo el mundo mi gente, échale Prueba báilale, báilale, báilale y esto es lo nuevo nuevo de Villa Corona Jalisco el pasito de maguey siguen, 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 maguey puro Villa Corona Jalisco guapa, eso eso, algo de los nuevos para toda nuestra gente y este es el segundo pasito, pasito de maguey para todos ustedes, este es vivo báilale, báilale, báilale páilale y hasta que aparezca y échele y 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 ¡Báilele, báilele, báilele! ¡Directo! ¡Y sigue, sigue! ¡Báilele, báilele, báilele! ¡Báilele, báilele, báilele! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! Y la marina se fue, su plantador en la playa Su paleta de piel, su bikini de raya Y ella se marchó y solo me dejó recuérdense Y la marina se marchó y solo me dejó recuérdense Y la marina se marchó y solo me dejó recuérdense Y voy a estar bañándose en el mar, bracándose en la arena Con la pena de vivir su amor ¿Qué voy a hacer? 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 Si Eva María se fue ¡Báilele, báilele, báilele! ¡Báilele, báilele! ¡Sigue, sigue! ¡Báilele, báilele! ¡Eso! Salgo dormí pensando si ella me quiere Necesita de mí por el amor que me quiere Mi bonita está bañándose en el mar, braciéndose en la arena De ella sufro la pena de vivir su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Seba María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¡Baila! y es que aparezca y felicidad no no hay que dar bueno muchísimas gracias a toda la gente esperemos que se la están pasando de lo mejor en casita haciendo calito chiquilín para todo el público no así es como venando en especial para todas las madres del mundo en esta bonita tarde así es esperamos que se la esté pasando lo mejor disfrutando de esta transmisión en vivo que estamos haciendo con mucho cariño y con todo el corazón para todas las madres citas hoy que es un día antes del día de las madres estamos en vísperas entonces aquí vamos a tratar de celebrarse los adelantaditos para todos ustedes claro que sí la vamos a pasar a mejor esperemos el casita ya lo saben si quieren un tema de banda maguey a eso venimos a complacer a todo el público vamos a seguir bailando se llama volarás ese chile privó dice ¡Muy bien! Tú ves que todo marcha mal, estoy despido Tú ves que todo marcha mal, estoy deprimido Volarás y verás las estrellas del cielo Volarás y verás qué bonito está de la vida que tú y demás Volarás, no espieres a mañana porque ya no hay mal de chatas Volarás, hay miles de seres que esperan que puedas cambiar Volarás, te estás acabando el planeta y te cuesta de edad Volarás, no espieres a mañana porque ya no hay mal de chatas Volarás y verás las estrellas del cielo Volarás y verás qué bonito está de la vida en todo el mar Volarás, no espieres a mañana porque ya no hay mal de chatas Volarás, hay miles de seres que esperan que puedas cambiar Volarás, volarás, no espieres a mañana porque ya no hay mal de chatas Volarás, son si quieres cambiar ¡Eso! ¡Ven, ven! Volarás, volarás Eso, no la suelte mi gente, no la suelte, hay que seguir bailando la quebradita, la quebradita de Villacorona Galicio para todo el mundo, mandamos un saludo a toda la gente que está en casita, a la gente del canal 21, a la gente que transmite también, a la gente del canal 21, a todos los lugares donde lleguen las señales, mandamos un saludo muy cordial desde su pueblo Villacorona Galicio para todos ustedes, se llama Las Petacas y seguimos bailando, échale fuego. Gracias por estar aquí en la presentación con nosotros, para todos ustedes, vamos, 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 vamos Baguey Presta las pétalas Cuerita chula Presta las pétalas Se voy a ayudar Presta las pétalas Cuerita hermosa Presta las pétalas Te vas a cansar ¡Qué animo, Villa Corona! ¡Y échale, Baguey! ¡Y échale, Baguey! Platicando con mi amor Y hoy recordando con sus serias ¿Qué nos puede suceder? ¡Fuega! Me pregunta que hasta cuándo Nos iremos a cansar Yo le contesto que soy pobre ¿Qué me tiene que esperar? ¡No tengo dinero! Lo único que tengo es amor y para amar Si así tú me quieres Se puede querer Pero si no puedes Ni modo qué hacer ¡Aún no tengo dinero! ¡Ni nada que dar! Lo único que tengo es amor y para amar Si así tú me quieres Se puede querer Pero si no puedes Ni modo qué hacer Y a ver, vamos a pedirle a toda la raza Que esté en su casita Vamos a cantar esta hermosa canción Yo sé que todo el mundo se la sabe Que sea bonito y dice ¡Cantamos! No tengo dinero No tengo dinero Lo único que tengo es amor y para amar Si así tú me quieres Se puede querer Pero si no puedes Ni modo qué hacer No, no tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo es amor y para amar Si así tú me quieres Se puede querer Pero si no puedes Ni modo qué hacer ¡Eso! ¡Qué bonito, mi gente! Esperemos que les guste Y esperemos que estén disfrutando también en casita La música Toda la trayectoria de Banda McGay Y bueno, como lo prometido es deuda Quedamos con todo el público A través de nuestras páginas Que íbamos a estar Las dos bandas de Villacorona Banda Match Y Banda McGay Nos hacemos un ladito nosotros, señores Para dejarle los micrófonos a Ortega ¿A dónde van, Ando? Espérense, espérense Un poquito ¿Cómo que ya se van? ¿Cómo, cómo? Espérense, espérense Un poquito Porque éste quiere vivir tan pronto Si vamos a cantar a las madrecitas Hacerle su homenaje A todas las madrecitas Un día antes Porque no tenemos el despacho suficiente Pero de igual manera Un despacio por ahí ¿Dónde está? Acá su micro Tengo un micro acá En la mano Véngase con éste No, no sabía, muchachos Espérense Vamos a ir Su respectiva mañanitas A todas las madrecitas del mundo Ya lo dijimos Claro que sí, compañero Con mucho cariño Con mucho amor a todas ellas Los hermanos de la música De la banda McGay Junto con McGay Mañanitas para todas las casitas Eso Para las mamacitas Entre las dos bandas de Villacorona Jadisco Esperemos que se hable de lo mejor Vamos a echarle Claro que sí Las mañanitas, mi gente ¡Échale! ¡Felicidades! ¡Felicidades a todas las madrecitas! En su día Muchas felicidades Con cariño 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 Que lindo está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que este nació Nacieron todas las flores En la vida del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció Muchísimas felicidades A todas las madrecitas del mundo Con cariño De felicidades A mi madre querida Con cariño Con cariño Para todas ellas Quisiera ser solecito Para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Acostadita en tu cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Y venirte a saludar Con la música del cielo Con casmiles y flores Este día voy a adornar Hoy por ser día de las madres Te venimos a cantar Muchísimas felicidades Y esa voz Yo te voy a aclarar un aclarito Carre Machos Cuidado 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 Comiste mucho Ya te la sabes El mal del cuerpo si te dejas te dará Cuidado con el cochito porque te muerde Corre que corre no te vaya a pepenar Ponte las pilas de centenar en el bote Agarra cura no te dejes atrapar El movimiento que siga y siga la fiesta Del mal del coche nos vamos a liberar Muévelo, muévelo pa' abajo, muévelo, muévelo pa' arriba Sí, 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 que siga así, sí, sí Muévelo, muévelo pa' abajo, muévelo, muévelo pa' arriba Sí, 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 que siga así, sí, sí ¡Aquí está! Tenga cuidado mi compa, no le vaya a dar el mal del puerco Cuidado con el cochito porque te muerde Corre que corre no te vaya a pepenar Cuidado, cuidado no te le dejes Que el mal del puerco todo puede arruinar Ponte las pilas de centenar en el bote Agarra cura no te dejes atrapar El movimiento que siga y siga la fiesta Del mal del coche nos vamos a liberar Muévelo, muévelo pa' abajo, muévelo, muévelo pa' arriba Si, 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 que siga, si, si, si Muevelo, muevelo, para abajo, muevelo, muevelo, para arriba Si, 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 que siga, si, si, si Muevelo, muevelo, para abajo, muevelo, muevelo, para arriba Si, 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 que siga, si, si Muevelo, muevelo, para abajo, muevelo, muevelo, para arriba Que siga así, que siga así, que siga así, que siga así ¡La fiesta! Y eso es para todos los que andan en carretera, compadre Cuidadito y báilenles arroz, oiga ¡Arre, machos! ¡Ay, qué curvas! 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 Y yo sin frenos La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado, no te puedes detener La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado, no te puedes detener Yo conocí una chamanca Que estaba toda encurbada No me pude detener Y me mandó a la... La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado, no te puedes detener La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado, no te puedes detener ¡Ay, qué curvas! ¡Ay, qué curvas! ¡Ay, qué curvas! ¡Ay, qué curvas! ¡Ay, qué curvas y yo sin frenos! La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener Cuando andaba entre las curvas, no me agarraba los frenos Mejor me voy despacito y me agarro de tus La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener Ay qué curvas, ay qué curvas Ay qué curvas y yo sin frenos Ay qué curvas, ay qué curvas Hay qué curvas y yo sin frenos La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener Yo conocí a una chamanca que estaba toda encurbada No me pude detener y me mandó al ar La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener Y para todos los que manejan por San Luis, Monterrey, Zacatecas, Michoacán, Jalisco Para todos ellos, bailele bonito mi papá ¡Armachos! ¡Todo el mundo arriba, 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 arriba! ¡Eso! Me gusta cómo te mueves tu herida Me gusta cómo bailas tan sensual Me gusta cómo mueves las cadenas Con ese ritmo que es tan sin igual Me gusta cuando me dices te quiero Me gusta cuando nos vamos a amar Me gusta cuando cierras tus ojitos Me besas y me pones a soñar Por eso, güerita, yo jamás te olvido Te llevo en el alma, soy feliz conmigo No quiero perderte, pues en vivo vivo Quiero conservarte siempre aquí conmigo ¡Güerita, güerita! ¡No te andas, mija! ¡No te andas, macho! ¡No te andas, macho! Te quiero, pues me sabes comprender Te quiero porque eres tan hermosa ¡Qué linda de se hizo a ti, mujer! Te amo por las cosas que me dices Te amo por eso quiero gritar Que oiga todo el mundo que te quiero Que eres una mujer sensacional Por eso, güerita, yo jamás te olvido Te llevo en el alma, soy feliz contigo No quiero perderte, pues sin ti no vivo Quiero conservarte siempre aquí conmigo Muchas gracias Por mantener arriba la música de Matamacho, soy yo Y hoy nada más Y arriba Durendo Ega Y de la música ranchera Como clavo en la pared Estoy metido contigo Que solo lo quieres creer Pero es cierto lo que digo No sé cómo vivo así Sin tus besos, sin cariño Si tú me dejaste a mí A mitad de mi camino Ya loco, loco, dicen que se saca Pero tú me has dado En toda la chiama Un clavo o con otro Dicen que se saca Pero tú me has dado En toda la chiama Y decías que me querías Y aquí me vienes trabajando en grata Yo no puedo comprender Que me des tantos dolores Si sabes que tu querer Si sabes que tu querer Es amor de mis amores Y he llegado Y he llegado hasta pensar Un clavo o con otro Un clavo o con otro Dicen que se saca Pero tú me has dado En toda la chiama Muchas gracias Durango, buenas noches Buenos días La verdad que es un verdadero placer Estar en esa tierra Que teníamos como dos años Que no veníamos Pero la verdad que nos sentimos Como en Guadalajara, Jalisco ¿Verdad? De Dios, oiga Chulada de gente Por eso siempre vamos a decir ¡Arriba Durango, Chicago! Esta noche vamos a cantar Tantas canciones que ustedes conocen Canciones que nos hacen recordar Y nos van a transportar A tantos y tantos años Que hemos vivido juntos Con estas canciones Esta canción que sigue Yo sé que se la saben Y quiero que todos nos ayuden A cantarla a ver Y de que se acuerdan Dicen Vamos a cantarla juntos Que se oigan fuerte esto Dicen Ser duelo en la luna En brazo del sol Durante de su vida Mi eterna pasión A tu eres la luna Y yo soy el sol Durante de la luna De tu es la ilusión La noche desnuda Nos dada calor Durante de tu miedo Me envuelta en tu olor La noche desnuda Nos dure de amor Así es nuestra vida Así es nuestro amor Nuestro amor ¿Se la saben? ¿Qué es lo que dicen? Es una historia sin fin Como una noche de abril Que no voy a olvidar ¡Hola! A ver eso Al menos arriba Que se vean al menos arriba Eso ¡Qué bonito! Y ahora son las mujeres solteras A ver ese lado Cómo dicen Esta noche desnuda Nos dada calor Tanto que quiero Me encuentro en tu olor Palabra de factura Testigo de amor Así es nuestra vida Así es nuestro amor Nuestro amor ¿Cómo dicen fuerte? Dice Es una historia sin fin Como una noche de abril Que no voy a olvidar Es una historia sin fin Sin punto final Porque te quiero a morir Porque te quiero a morir Amar por amar Es una historia sin fin No, todo es el final Como una noche de abril Que no voy a olvidar Un amor Un amor Un amor Un amor Amados Que se enamorados Señor profesor sin fin Y ese aplauso Que se haga fuerte Que se te quite Que se te quite Ese orgullo mujer Que tienes Y gríndele Y gríndele Y esa canción Va para usted Para usted Y si no le gusta Pues se aguanta Mamacita Arre macho Arre macho Arre macho Vamos a cantar a punto Y hace que se la sal Dice Que se te quite Que se te quite Ese orgullo mujer Que tienes De que te sirve Vivir entre las flores Desde hoy te digo Que ya tengo Nuevos amores Inorgullosos Ni orgullosos Como tú Dice Cuatro No se oye luego Me voy a estar contigo Dice 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 Y cuatro Me voy a estar Con otra Y los otros Cuatro Contigo Con otra Y ahora Yo no te pido Mi amor Ni caridad Y no le pido nada Mija Nada más que me quiera Pero a mi mañana Mamacita Arre Cuatro Cuatro Y cuatro Me voy a estar contigo No se oye No se oye No se oye No se oye Y cuatro Ni amor Ni caridad Ni caridad ¡Vale! A ver pues Vamos a seguir bailando Es que hacer que ustedes Se oen muy bien Y quiero que todo el mundo Se pare a bailar Como debe de ser Chicago Eso Vamos a recordar los temas Para todos ustedes En esta noche Yo no he escuchado El grito de las mujeres Eso ¡Uy! ¡Uno más! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Uy! Eso Me voy, me voy, me voy Yo me arraizaré Verás que con el tiempo De ti me olvidaré Me voy, me voy, me voy Yo me arraizaré Verás que con el tiempo De ti me olvidaré La que van a sentir Tampoco me hagas Si me encuentro la culpa Eso es de quién es Me voy a hacer de mí Sin consideración Quieres jugar conmigo Al gato y al ratón Al gato y al ratón Jugabas con mi amor Al gato y al ratón Sin consideración Al gato y al ratón Jugabas con mi amor Al gato y al ratón Sin consideración ¡Eso! ¡Toma lo jugado, bato! ¡Uy, u, 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 u Me voy, me voy, me voy Yo me arraizaré Verás que con el tiempo De ti me olvidaré Me voy, me voy, me voy Yo me arraizaré Verás que con el tiempo De ti me olvidaré La culpa no es de ti Tampoco me hagas Si me encuentro la culpa No sé qué quieres Te burlas de mí Sin consideración Quieres jugar conmigo Al gato y al ratón Al gato y al ratón Jugabas con mi amor Al gato y al ratón Sin consideración Al gato y al ratón Jugabas con mi amor Al gato y al ratón Sin consideración Al gato y al ratón Jugabas con mi amor Al gato y al ratón Sin consideración Al gato y al ratón Jugabas con mi amor Al gato y al ratón Sin consideración Eso Las manos arriba Las manos arriba Sube las manos Sube, sube ¡Arribachos! ¡Uy! Y se llama No soy monedita de oro ¡Va para allá! ¡Dice! ¡Cuánto quieres! ¡Cuánto quieres! ¡Cuánto quieres! ¡Aoptimus! ¡Cuánto quieres! ¡Cuánto quieres! ¡Cuánto quieres! ¡Cantar de oro! Gracias por ver el video. 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 ¿Cuánto quieres? Cuánto quieres? Cuánto quieres? Cuánto vale? Cuánto quieres? 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 Para todos los dramáticos que tenemos en esta noche Quiero ver las manitas arriba de todos los enamorados Las manitas arriba que se ve bonito ¡Dice! Debo tratarme esos ojos tan negros, tan negros ¡No se va luego! ¡Qué bonito! Quiero decirle esos labios que si no me besan ¡Dice! ¡Eso! Mi pensamiento, mi vida y todo mi amor Son ella, que es la mujer que más quiero Mi luna, mi estrella Acércate más Y dame un beso Quiero soñar nuestro cariño Llevando tu sabor Acércate más a mí Y dame un beso de amor Quiero soñar nuestro cariño Llevando tu sabor Y la mujer que menos soltera Que te vienes un pinche grito Quiero soñar nuestro cariño Y te lo juro, mi cariño Y te lo juro, mi cariño Eso es Miren una estrella, mamacita Y te lo juro, mi cariño Vamos a cantar la fuerte Que te escucho, mi cariño A ver ustedes solitos, como dicen Quiero cantar Que te escucho, mi cariño Quiero soñar nuestro cariño Quiero soñar nuestro cariño Y dame un beso de amor Y dame un beso de amor Quiero soñar nuestro cariño Llevando tu sabor Culebra, póngase a bailar legal Vamos a la molienda Se la saben Y va De pronto vio venir Cerquita de mí Yo vi a una cugera Mirando hacia mí Y yo grité Ahí la culebra No se oye, Draco Lo grité La gente sale oyendo Mirando enojado Todos los asustados Comenzan a gritar Llego sé Llego sé Ahí, si me muerden los pies Ya no voy a poder bailar Si me muerden los pies Ya no voy a poder gozar No se oye, chamba Ya no voy a poder bailar Ahí, si me muerden los pies Yo la quiero acorroñar Si me muerden los pies Yo la tengo que bajar Yo la tengo que bajar A ver esas manos arriba Una mano arriba Una de las manos arriba Arriba, arriba Eso, arriba Arriba Arriba, macho A ver, ese canto Ya no se oye ¿Cómo dicen? Yo grité Ahí la culebra Dicen Yo grité La gente se oye La gente se oye No miran cuando enoja Todos los asustados Comenzaron a gritar Oye, José Oye, José Oye, José Oye, José Baja Cuida con la culebra Tengo que relojar Ahí, si me muerden los pies Ya no voy a poder bailar Si me muerden los pies Ya no voy a poder gozar Y el chapayán Ven, baja Cuida con la culebra Tengo reloj Ahí, si me muerden los pies Yo la quiero acurruñar Si me muerden los pies Yo la tengo que matar Y el chapayán Ven, baja Cuida con la culebra Tengo reloj ¡Ja, ja, ja! ¡Y hoy no más! ¡Arriba, macho! Ya se cansaron, Durango Bueno Dicen y cuentan A mí no me hagan caso Que los únicos cansados Solo por los que elevamos A ese equipo El mejor del mundo Que su himno dice ¡America! ¡America! ¿Qué pasó, compadre? ¡No! Creo Creo que anda muy cerrado Esta noche Yo no he escuchado Ese pinche grito De las chivas Rayadas del Guadalajara ¡Ya vivan las chivas Del Guadalajara! Y me da gusto verlos Perder con las aidas Hace como miles de años Pasó eso, compadre Ya superalo Hasta la fecha Somos el mejor equipo Pero mejor Mejor dejémonos de cosas Exacto Y vámonos a los que nos trujen chencha Hay una canción Una canción que Hemos pisteado bastante Con esta rola Estoy seguro Más de alguno Hemos llorado Hemos amanecido Se me hace que hasta orinados En el suelo No nos gusta que acabo Por esa hembra Que no nos quiso Porque éramos pobres De seguro Que ha de haber muchas ¿No, compadre? No, compadre Te equivocas ¿Me estoy equivocando? ¿Tú crees eso? Aquí hay pura gente De buen corazón ¿Verdad de Dios? Y esta canción Estoy seguro Que se la saben Y se llama Un indio Quiere llorar ¡Va para allá! Esto va para el paradero Oiga Vamos a cantar Lo fuerte Que se escuche bonito Esta noche Hasta Villa Corona Jalisco Mi compadre Yo sé que se la saben Vamos a cantarla juntos Pero que se oigan Machines Se canto Oiga No quiere llorar Pero si aguanta las ganas Se enamoró en la ciudad Se enamoró aquí en Durango Distas de la sociedad Que tiene héroe en el alma Un indio ronda por ahí Por la mansión de esa ingrata Queriendole platicar La pena Que a él lo mata No se oye Cuando la lleguen con ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Un indio A ver Durango Que se escuche Sus Más fuertes Más fuertes Querido del Eso Que bonito Él no la puede olvidar Y su tristeza me mata Porque ese indio Yo soy Y desde hace 27 años Seguimos siendo indios Pero con mucho más corazón Verdad de Dios Oiga ¡Ale macho! A ver ese canto Ustedes solitos Vamos a decir Que se escuche Ese canto ¿Cómo dice? Un indio Que se escuche Él no la puede olvidar Y su tristeza me mata Porque ese indio Yo soy Eso Que bonito en esta noche A pesar de que la gente que estamos acá atrás También está cantando Gracias por corear nuestras canciones En esta bonita noche A todos ustedes Gracias Compadrito Me están llegando muchos Muchos papelitos aquí Saludos Para toda aquella gente Que se vino a festejar Su cumpleaños La verdad que Muy agradecidos A todos los que cumplen años Vamos a aventarles Unas mañanitas De aquí muy cerca Unas mañanitas norteñas Para todos los cumpleaños Un saludo bien fuerte Y un abrazo De parte de toda banda machos Mañanitas Para todos los cumpleaños Dice Especialmente para todos los cumpleaños De este día Ahí está pues Feliz cumpleaños A todos los que se vinieron a festejar Yo quisiera Quisiera brevemente Platicarles una historia Una historia De dos lindas burras Llamadas las Ignacias Que doña Cuca de cariño Le decía Vamos a ver Quien se ha casado en esta noche Las Nachas Suena Máñanitas 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 Pidiéndole a Cuca con fervor Cuanto por la racha, doña Cuca Yo quisiera disfrutarlas un poquito Cuanto por la racha, doña Cuca Yo quisiera fueran mías por un ratito Cuanto por la racha, doña Cuca Yo las quiero y no les pido un descuentito Cuanto por la racha, doña Cuca Yo las muro y el ratoso, se las maño Se las seco, las perfuro, se las dejo como están Ya se largaba cartelario Llorando por su decepción Pero la cuca se interpuso Pidiendo aclarar la situación No seas tan bruto cartelario No hay por qué dudar de mí Las lachas son esas dos burras Que tengo en renta pa' vivir Con mi color a cartelario Su llanto en risa se volvió Y era tanto su orgullo Que también a cuca le pidió Cuanto por la racha, doña Cuca Yo quisiera disfrutarlas un poquito Cuanto por la racha, doña Cuca La pierna se venía por un ratito Cuanto por la racha, doña Cuca Yo las quiero y no les pido un descuentito Cuanto por la racha, doña Cuca Yo las monto retozo Se las maño, se las seco, las perfuro Se las dejo como están Y así termina la historia Con un final feliz, feliz, feliz Chaparrita a los caballos, mija Es una mujer bonita La que estuve en retintento La seguí por ocho meses Y apenas me está queriendo Chaparra de mi amor Chaparra de mi amor No me hagas sufrir ya tanto Tú dices que a otra quiero Y por ti yo ando penando Te quiero, te quiero Te adoro, te extraño Así mi vidita Yo te lo juro Que te amo tanto Y yo te amo Y yo te amo a mi chaparrita Ahora lo diga Chaparra de mi amor Chaparra de mi amor No me hagas sufrir ya tanto Tú dices que a otra quiero Y por ti yo ando penando Te quiero, te quiero Te adoro, te extraño A ti mi vidita Yo te lo juro Que te amo tanto Ande pues Pero no se me vayan, mija A ver, Durango ¿Ya se cansaron? Se me hace que sí, compadre Que levante la mano ¿Quién va a trabajar mañana? Chingado, qué bien Como tres o cuatro nada más Pero ahorita no nos vamos a dar Pero van a trabajar, compadre Es lo importante, chingado Exactamente Bueno Nada me importa Cuando me besas De todo mi olvido Cuando lo miro Tus lindos ojos Es un martirio Si tú supieras Cuando detengo Entre mis brazos Como disfruto De tus caricias Y tus encantos Nada me importa Lo que me digan Si yo te quiero Si yo te adoro Por eso grito A todo el mundo Que tú eres mi tesoro Si tú supieras Cuando te tengo Cuando te tengo Cuando te tengo Entre mis brazos Como disfruto Como disfruto De tus caricias Y tus encantos Y tus encantos Nada me importa Lo que me digan Si yo te quiero Si yo te adoro Por eso grito Por eso grito A todo el mundo Que tú eres mi tesoro Que tú eres mi tesoro Audiojungle Que tú eres mi tesoro Pesas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Audio Jungle 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 Audio ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!